Para Arroyito Ciudad repasamos las novedades de la Liga Regional de Fútbol San Francisco con vistas a la fecha del día domingo, en el horario de las 15 se juega reserva 17 en primera división. En el de Caganala, Esportivo Suardi enfrentará Devoto con el fallecimiento del señor Roberto Gotero tras un accidente con un toro en su campo que lo invistió y lo terminó matando al presidente de la Mutual del Club Esportivo Suardi. Esportivo Suardi decretó en las últimas horas tres días de duelo en la institución. Así todo, comunicó la posibilidad de postergar el partido con Devoto, sin embargo, le dijeron que esto era imposible por ser la última fecha y teniendo en cuenta que todos los partidos tienen que ir al mismo día, a la misma hora, bueno, Esportivo Suardi tiene programado entonces su partido, más allá de que el resto de las actividades en la institución, estarán paralizadas. Esportivo Suardi, por duelo, por cierto, de la institución rojiblanca tras este repentino fallecimiento en un accidente del presidente de la Mutual del Club. Esportivo Suardi con Fran y Serafín que están en dudas, Martina, Almirón, Fiori o Jorge Gareis, en este caso podrían llegar a ingresar con la vuelta de Strileschi. En Devoto vuelven Sebastián Díaz, Sebastián Alfonso y Mauro Dulce, Jonathan Díaz y Rivero que están arrastrando suspensión y Higiena que están en dudas por una contractura. El arañado y San Jorge Brickman, el arañado Daniele Ojeda, Villarreal, Pomiro, Daniele, Zapata, Pallé, Perudes, Cabrera, Federico, Moy, Moreno. San Jorge con Miqueas y Sebastián La Palma junto a Gustavo Yosviac ausentes por suspensión. Nicola López Oacosta, Gallardo, Rui, Sebastián Yosviac Oacosta, Actis del Rivo Allende, Ludueña, Ribadero, Ilescano o Estrumia, con algunas dudas todavía. Centro La Francia, centro con Matías Godoy suspendido y Sebastián Nicola que está a disposición. En La Francia, Stanislavro Pérez y Díaz están descartados. Con trabajo diferenciado está Joaquín Mana, Lisandro Mana, Mateo Giraudo, Llenta, Gramajo, Juan Vitelli, Julio Gaba Torta, por lo tanto, indefinición en cuanto al equipo. Huracán Esportivo Algaro en San Francisco para definir también el primer lugar. Están allí ambos, más el 9 de morteros con posibilidades, Huracán. Pablo Ludueña es baja por suspensión. Podría alistar a Gandino, Martina, Mapelli, Alessandria y Heredia, Mensa, Beltrame, Acevedo, Sen, Neire y Chocarello. Esportivo Algaro vuelve Agustín Ferreira. Eso está confirmado. En definitiva, lo de Agustín Ferreira en cuanto a su vuelta. O sea, está a disposición. Habrá que ver después si es titular o no. Jugó Esportivo Algaro por el Federal Regional Juvenil. Lo hizo con Atenas de Río Cuarto, donde en Sub-17 perdió 1 a 0 y Sub-19 ganó 2 a 0. Sub-15 no tiene Atenas de Río Cuarto. Teniendo en cuenta que algunos jóvenes valores jugaron en este Federal Regional Juvenil, todavía no definió el equipo también. Y teniendo en cuenta que por estas próximas horas ya está viajando rumbo a Corrientes el plantel del Federal A y habrá que ver si Domisi lleva algún jugador liguista. En cuanto al 9 de Morteros, para enfrentar al Nuevo de Freire, Ferreira, Ramírez, Rafael Marcengo, Néstor Montiel y Julián Bertonasco, Jordano y Quiroga, Heredia, Flores, Wasinger, Arpino o Carballo, la duda. En el Nuevo de Freire puede volver Bruno Boca. Tras la suspensión se habla que probablemente Ariel Giacone no siga, después de este partido, siendo el técnico del Nuevo de Freire. Y hay algunos dirigentes que quisieran jugar el Provincial de Clubes de Primera División de la Federación Cordobesa de Fútbol y otros no. Habrá que ver de todas maneras, primero, quién será el nuevo entrenador, porque en principio Ariel Giacone no seguiría y de paso luego definir qué es lo más conveniente, si afrontar o no la temporada del Provincial de Fútbol. Por lo pronto, para el equipo que va a jugar y se va a despedir, tras quedar eliminado el domingo de la competencia liguista frente al Nuevo de Morteros, el dato más saliente es la vuelta de Bruno Boca. En el repechaje A, Esportivo Belgrano de la Para estará recibiendo a Juniors. En cuanto a Esportivo Belgrano de la Para, Robledo suspendido y vuelven Canesín y Breso. De todas maneras, el equipo sería con Pascal, Lallana, Córdoba, Palmili, Gabriel Volati, Joel Madera, Cardarelli, Molina, Leonel Volati, Alex Mader y Blevic. En Juniors, Ezequiel Reinaudo será baja por suspensión. Juniors, la dirigencia envió una notificación a la liga pidiendo veedor para el partido del domingo para constatar que todo transcurra con normalidad. Juniors, Vergese, Cravero, Cano, Hugo Campo, Pepino y Guzmán, Aranda o Pedrotti, Osorio, Olivero, Monge, con Pedrotti, O, Leo Yorlano y Julio Negri. Algunas dudas todavía. En Antártida vuelve Sergio Palacios y Jorge Ludueña también. A disposición, de todas maneras, Ludueña va a ser titular. No así Palacios. El equipo sería con Martínez, Clemente, Ramírez, Echumage, Rinaudo, Alberto, Ramallo, Ludueña, Beldomenico, Dial y Merquiaro. Unión de Alicia con Navarro suspendido y la vuelta de Gastón, Ñañez, Foco, Gómez, Montiel, Pico y Ñañez, Ludueña, Martínez, del Seri, Pérez, Mendoza y Acosta. Independiente de tiro, independiente esperando la confirmación de los jugadores suspendidos que hoy por hoy están suspendidos provisoriamente, pero que está esperando la confirmación si realmente serán todos los que figuran en la lista o no. Por ahora son Carlos Rodríguez, Rumachela, Mayni, Cristiano Paso, Gabrieloni, Méndez, Balangelo y Francini. El que puede volver es Javier Toldo. En tiro, la vuelta de Rovere. Gómez, Peralta, Tonda, Gutiérrez, Valari. Rodrigo Martín, Rovere, Peralta, Longo, Guantai y Fonseca. Con relación a Rivadavia, ya podrá volver Gustavo Martínez, aunque el equipo va a tener a Luciano Díaz, Pierelli, Pelaroli, Suardi y Peralta, Ludueña o Gaetán, Correa, Xavi y Ceballos, Smith o Pacheco y Barrio Nuevo. La duda es si va Smith o Pacheco para acompañar a Cartucho y Barrio Nuevo. Y la otra duda que surgió es Ludueña o Gaetán. En cuanto a Almafuerte, el rival de Rivadavia, que se la juega para salir de zona de descenso directo, Petri, Villar, Calderón, Perretti y Alvarezín. Bruno Fleitas, Morisot, Petri, Martelotti y González. Vuelve Esteban Bruno, Daguerro está descartado, al igual que Palmero y Galarza. Porteña para recibir a Chipión, un Porteña ya descendido, con Rafael Nicola suspendido y con Alfredo Fraire, que sufrió una molestia física. En Chipión va a aprobar por estas horas Alberto Perona, Xavier Guione y Juan Ramón Rivadero son bajas obligadas por suspensión, Turinetti, Galli, Juan Gorgherino, Rolando y Antenori, Federico Gorgherino, Ackerman, Lucas Perona, Longhi, Bolli, Cisjordano en una probable, pero claro, esperando por Alberto Perona, que puede llegar a ser titular. Pasamos a la Divisional B, en este caso Decagonal de la B, sacanta en frente a Marina, sacanta con Tomás Heredia, que vuelve, al igual que Machado, Mainero y Lencinas, que ya están a disposición. De todas maneras, Lencinas, que ya cumplió con la suspensión, tiene un ganglio maxilar inflamado y no podría jugar. Mauricio Rivas se desgarró y está descartado también. En cuanto a Colonia Marina, Adolfo Mancinelli suspendido, una baja sensible, importante, Benvenuto, Cristian Rodríguez, Viragui, Ludueña y Arran Barcelone. Sebastián Senas o Enrique Barcelone, Maxi Rodríguez, Maxi Barcelone, Pablo Senas, Nahuel Farías, que ingresa como titular, y Facundo Barcelone. Mitre con Marul, Mitre, Matías Salve y Leonardo Vega suspendidos, Antonieta enfermo, tanto Alexander como Lucas Golino, que están lesionados en el equipo varillense que se despide. En Marul, Claudio Jordales suspendido, junto a Sebastián Baez, Brian Musa, también Parrucci, Ezequiel Parrucci y Silva, más Castillo, que sigue arrastrando esa fisura en el hombro, y Candiano, que está suspendido, así que todavía está cumpliendo con suspensión, así que Candiano, Castillo, Silva, Ezequiel Parrucci, Brian Musa, Sebastián Baez, y Claudio Jordales, las ausencias que tendrá Manul para enfrentar a Mitre. Crecer juega con el cultural de la para, en Crecer, José Castellano suspendido, pero vuelve en Guevara y Lescano. El equipo, Aymar, Trocero, Guevara, Quigo y Bocio, Molina, Lescano, Windholz, Maritano, Alfonso y González. Cultural de la para, Cardarelli suspendido, pero David Gómez está en dudas por una molestia en el aductor, y lo van a esperar. Barcelini, Kevin Loza, Villarreal, Medina y Romero, Bazán, Jorgito Pérez, Lucas Martino, Rubén Berga, Mariano Martino y Castellani. Hoy por hoy el equipo, veremos si Gómez llega al banco de los suplentes o no. Atlético Santa Rosa, para enfrentar a la Paquita, Saucido baja por suspensión, vuelve Gastón Celis, y Avendaño sufrió un golpe el otro día, que todavía le molesta y está en dudas. De mitad de cancha hacia adelante, el equipo está confirmado, Bianchotti, Carballo, Ceja, González, Adué y el Cuti Carnero, pero en el arco y la última línea, todavía indefinición. La Paquita, ya sin chances, con Leguizamón y Alejandro Medina suspendidos, y vuelve Ferreira, Daniel Mancinelli está lesionado, y Chávez, que hoy por hoy es duda, en el primer equipo de la Paquita, ya sin chances de clasificar. Cultural de Arroyito, por su unión de la Tordilla, Cultural de Arroyito, vuelve Casales, Jalet Medina López está suspendido, y, recordemos que Smith está lesionado, el ruso está en dudas, y que se va a jugar normalmente el día domingo, más allá de que se comentó en algún momento, que a lo mejor no se podía jugar por las elecciones internas del radicalismo, sin embargo, se estará disputando normalmente. Frente al Capu, donde no va a estar Olivera, por suspensión, Molina, Taborda, Domínguez, Ártico y Jiménez, Cabral, Baldo, Budiño, Gonela, Reinaudo y Luque. Y pasamos al repechaje de la B, Fundación Pozo del Molle, Belgrano de Río Primero, en Fundación José Enría, Baja Obligada, por suspensión, y estarían debutando varios juveniles que promocionaría el técnico. En Belgrano de Río Primero vuelve Diego Aguinaldo. En cuanto a Granaderos, Brambil ha suspendido y vuelven Alexis Maitini y Luciano Rava, que los dos vuelven a ser titulares. Truco, Piveta, Rava, Aricio y Alexis Maitini, con Barbero, Sebastián Barbero, Doseto, Vitelli, Marcos Cabrera, Rubén Maitini, Peludez. Las Pure con este equipo para enfrentar a Granaderos, va con Figueroa, Casas, Cravero, Sarri, Alencisa, De Petris, Morales, Eid, Oliva, Sosa y Alegre. Vuelven tras la suspensión, Nair Cravero y Marcos Eid, en este caso, en el equipo que dirige Gustavo Ramallo. El Trébol con el 24, el Trébol Oscar es suspendido, la duda es si va Garrone o quién, allí en lugar de Oscar es, puede ser también Romero, otras alternativas, vuelve Juan Pablo Viñolo en el equipo del Trébol. En el 24, vuelve César Mancilla, Bustos, Barbi, Cabrera, Ferreira y Macello, Tejeda, Bocardi y Jeredín, Peralta, Pavón y Urquía, pero bueno, en principio, ese va a ser el equipo. Filodramático, Rodríguez, Taberna, Prunelo, Raca y Martínez o Ferrero, Lazo, Saire, Márquez, Cabrera, Brandolini, Gualdoni o Agustín Martínez. Vuelve Franco Cabrera, está Borgarelo y Rossi, son bajas obligadas por suspensión y está lesionado Esticotti, en Ateneo, vuelve Luciano Díaz, con Villafañez y Benposta lesionados, Arcángel, Díaz, Pajón, Ludueña y Olmos, Núñez, con Pérez, Cornejo, Molina, Carnero y Puchi. Y el 8 de diciembre, Esportivo Alniaria, vuelve Héctor Doria y es ausente, o está ausente, Juan Mancilla suspendido en el 8 de diciembre, en el Esportivo Alniaria, Celis de Lerba, están suspendidos, al igual que Bersano, que arrastra suspensión. Las novedades de los equipos, en cuanto a formaciones confirmadas, las menos, algunas probables y otras novedades directamente de los planteles, para este informe habitual de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, para Rosito Ciudad.